Hola Luz, ¿tienes un segundo? Claro Vi, ¿qué pasa? Así que bueno, últimamente estaba practicando mi disfraz humano y me preguntaba si podrías echarme una mano Oh, sí, sí, claro A ver Hmm, veamos Los humanos tienen cinco dedos del pie, no seis También tenemos ombligo Aparte de eso, estás bien ¿Y eso es todo? ¿Nada más debajo de esto? Bueno, quiero decir sí, pero... ¡No ahora, no ahora! ¡Oh! Ahora comprendo